Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando de repente internet estalló en contra de la película Madame Web. Y es que al parecer y según todas las críticas, esta película está siendo un auténtico desastre. Las proyecciones de taquilla en su fin de semana de estreno de 6 días, auguraban una recaudación de entre 20 y 25 millones de dólares. ¡Claro, claro! Y la verdad es que le está costando bastante. En su día de estreno, el día de San Valentín, la película tan solo consiguió recaudar 6 millones de dólares. Cuando grabo esto, es sábado. Tan solo le queda un día para llegar a ese tope. Y la cosa está yendo bastante regular. La crítica está siendo demoledora. Se nota que aquí no hay que guardar las apariencias porque no se trata de una producción de Disney. Y ahora sí que parece que los críticos están opinando sin ningún tipo de tapujo ni pelos en la lengua. Y es que hace tres semanas, en Saturday Night Live, Dakota Johnson hizo un speech humorístico en donde nos resumía la película tal que así. Yo no veo a nadie riéndose. Sí, es un chiste, pero esta es la descripción de la película más cercana a la realidad. Y lo mejor de todo está siendo que muchas feministas y muchos aliades han vuelto a sacar aquí la carta de la victimización eterna y han empezado a llorar por Twitter diciendo que a la película le está yendo mal porque a los hombres no les gusta ver mujeres empoderadas en la pantalla. ¡Patriarcado! ¡Hasta luego! Si quieres ver el papelón de estos progres y como cada día que pasa le tienen menos miedo al ridículo acompáñame en este vídeo. ¡Adelante con la intro! En primer lugar, antes de empezar a ver todos estos lloriqueos vamos a ver cómo están las puntuaciones en las principales páginas. A día 17 de febrero, tres días después de su estreno, esto es lo que piensa la crítica y la audiencia. Aunque si nos vamos a la crítica top y a toda la audiencia, las cosas cambian un poquito más. La crítica sube unos cuantos puntos, pero la audiencia general baja otros tantos. Y si vamos a Metacritic, nos encontramos con estas puntuaciones tan horribles. Basada en 50 reseñas de los críticos, se queda con un 27% sobre 100 de la crítica especializada. Y la puntuación actual de la audiencia es 2,4 sobre 10. La verdad es que es lamentable. El caso es que esto no hay por dónde cogerlo. Cualquier canal de cine y de reseñas en YouTube está opinando lo mismo. ¡Es basura! ¡Es basura! ¿Pero qué tal le está yendo en la venta de entradas? Veámoslo. Aquí podemos ver al malvado patriarcado misógino que no quiere ir a ver películas de mogueres. Esto es el día del estreno. Así estaban las salas. Si os fijáis, la función que más vendió es esta de aquí, de las 7 menos 10. En donde vemos que hay un máximo de 17 entradas vendidas. La sesión de las 10 no vendió ninguna. La sesión de las 9 y 20 vendió 9. La sesión de las 9 menos cuarto no vendió ninguna. Y esta sesión de las 8 y 5 solo vendió dos entradas. Las de Goku y Vegeta peleándose en un lugar solitario. Es muy triste, pero me vale madre. ¡Me encanta este meme! Warner Bros. con Batgirl. No, no vamos a estrenar esta película porque tiene calidad de película de stripping y no de un gran blockbuster. Sony, no se pierdan la próxima aberración del género de superhéroes en IMAX y 4DX. Ahí Sony sin miedo al éxito. La película ha ido tan sumamente mal que Dakota Johnson ha despedido a su agente. Y algunos medios piensan que sus agentes latimaron e hicieron creer a las actrices que estaban trabajando para el Marvel Cinematic Universe. En vez de para Sony. Fijaos en este titular. Agente timo a Dakota Johnson con Madame Web y el MCU revelan supuesta razón de despido. La actriz despidió a su agencia de talentos poco después del lanzamiento del primer tráiler de Madame Web, lo que ha llamado la atención de los medios y los fans por igual. Bueno, la película está siendo un auténtico desastre. Lo mires por donde lo mires, es que no hay por dónde cogerlo. Pero eso es algo que no les importa a las feministas. Es una película protagonizada por Mogueres. Y ellas tienen la explicación perfecta del porqué del fracaso de esta película. Y es, sí señores, el patriarcado y la misoginia. Ah, aquí vamos de nuevo. Si es que no podía faltar. No dijes que gane la misoginia. Mira Madame Web en cines. Es un mundo misógino. Y si una película da el mismo trato a las mujeres, entonces sabes que los misóginos la odiarán. Así que ignore las críticas de odio. Véalas y forme sus propias opiniones al respecto. Y alguien responde. Un mundo misógino que fue la razón por la que la película Una mujer empoderada de Barbie fue la película número uno del mundo el año pasado en términos de éxito de taquilla y popularidad. Pero sí, todo el mundo es misógino cuando se trata de mujeres en películas. Y atentos al llanto. Ken ganó los premios. La película fue prohibida en la mayoría de los países. La gente dice que está manipulando a sus hijos. Realmente vas a decir que Barbie no recibió un trato misógino. Tremendo drama que se monta esta gente. La misoginia nerd es tan rabiosa como la forma en que todos vienen por los disfraces de Madame Web. Como si cualquier traje del MCU se viera remotamente bien o no fuera del CGI. Contrólate y simplemente admite que odias a las mujeres. La multitud de fanáticos que fingen que Madame Web y de Marvel se ven peor que el 90% de las muchas películas de cómics con protagonistas masculinos y directores masculinos antes en medio de películas que estaban más que felices de defender. Solo lo confirma. Su misoginia tóxica. La verdad es que estas películas nunca lucen particularmente bien. Solo unas pocas lo hicieron. Pero los trolls solo fingen preocuparse por la calidad cuando la película de su género favorito se atreve a hacer de o sobre mujeres. Entonces de repente todos son cinéfilos quisquillosos que exigen una obra maestra. Me vale verga que digan en TikTok que Madame Web es mala. He visto películas peores protagonizadas por hombres y no dicen nada. Acabo de ver Madame Web y queda claro que a los fans de los superhéroes les gustan poco las mujeres. Para sorpresa de nadie. Con lo de Madame Web sí tenemos todos claro que no la estamos rajando antes de verla por ser una película de mujeres, ¿verdad? Deadpool, una película protagonista por un hombre. Madame Web, una película protagonista a una mujer es la asquerosidad máxima. Es que es de risa lo misógina que es la gente y machista. Espero que las actrices de Madame Web estén ganando muy bien. Esta mierda es una vergüenza extraña y tan pronto como se estrene habrá muchos nerds sexistas y racistas molestándonos lo mismo por lo que pasaron de Marvel. ¿Por qué da tanto miedo una película protagonizada por mujeres? Se repiten los mismos patrones cuando se estrenó de Marvel. Obviamente te puede no gustar algo protagonizado por mujeres, pero no por estar protagonizada por mujeres. Veo mucho macho nervioso. Son incapaces de entender que la peli no está gustando porque es una reverenda porquería. Madame Web podría haber sido mejor. Podría, pero se olvida que hay un machismo terrible en la industria cinematográfica. Y también sabemos que las películas dirigidas e interpretadas por mujeres reciben menos inversión. ¿No creen? Vaya a Google y compruébelo usted mismo. Y aquí dice Mario Mójica. Ni la misma Dakota Johnson ha visto Madame Web. Y hay un montón de gente diciendo que está haciendo un fracaso de taquilla por el machismo. Y fijaos, según señaló la actriz, no suele ver sus películas. No ver mis películas es como un autocuidado, señaló. Dakota Johnson no ha visto Madame Web. Es que fijaos en las críticas. Aquí la Rolling Stone dice, reseña. Madame Web no es tan mala como has oído. Es mucho peor. Otra de IndieWire. Reseña de Madame Web. Dakota Johnson hace todo lo posible para salvar una película de superhéroes inhalantemente retrógrada que parece hecha en 2003. Una película de superhéroes que parece hecha por y para gente que nunca ha visto una película de superhéroes. The Guardian. Revisión de Madame Web. El spin-off basura de Marvel es un lío enredado. En Screen Run dice, Madame Web Review. La nueva película del universo Spider-Man de Sony es una imitación horrible y barata. Con un guión terrible y ni una pizca de encanto, entre el elenco repleto de estrellas, Madame Web parece poco más que una imitación de una película de Spider-Man. Ahí, diciéndose cosas bonitas. Y es que en el fondo es normal que todos estos aliades y feministas que estamos viendo llorar en Twitter digan lo que digan y piensen lo que piensan. Porque la mismísima Dakota Johnson, en la premiere de Madame Web en México, habló sobre el feminismo en la película. Es decir, la vendió como una película feminista. Ya basta, ya basta, por favor, ya basta. Dakota Johnson habla del espíritu en Madame Web. Para Johnson, uno de los puntos clave de la película radica en las características de una chica normal que se convierte en superhéroe y cuyo poder no radica en la fuerza física, sino en la mente. Su mente es poderosa y elige realmente nutrirla y abrazarla, y es una persona normal en el mundo. La actriz señaló el vínculo que hay entre las mujeres de la película y destacó que todo se desenvuelve en un entorno feminista. Realmente, Madame Web les enseña cómo tomar control de su propio poder. Me encanta que por una vez todas las feministas y aliades raritos de Twitter no estén encontrando apoyo en las webs oficialistas sobre cine. Y por una vez, el relato progre desquiciado no esté retroalimentado entre los loquitos de Twitter y la prensa progre. Obviamente, la prensa está destrozando esta película porque es una película mala. Y hay que señalar que cuando se trata de una producción de Disney son bastante más benevolentes. Pero aquí no tienen que fingir. Y es divertido ver cómo la caterva progre apoya abiertamente bodrios infumables única y exclusivamente por estar protagonizados por mujeres. Si es que son lamentables. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao, chao, chao! Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales. O si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Un besito, chao.